sueldo completito en pagar eso y se quedó sin mandado y yo le puse para el mandado y ella me lo regreso o sea cuentas claras amistades largas o sea si me ha tocado prestar algún dinero pero si me lo devuelven pinche pajarraco culero y no quiero esperar otro ciclo prefiero reiniciar viejo gracias por la reacción digo cómo está tú 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 quiero comprar este juego mario bros 2 original porque yo lo estoy corriendo en mi everdrive este lo tengo tengo un everdrive para la nes pero si me gustaría tener este original para la colección tengo mario 1 mario 2 me falta tengo mario 3 mario world de yoshis island me falta este y pues tengo al stars que trae los level también el original de los levels no creo porque es para famicom dix system y no tengo sea esa consola no le prestaron y bloqueó la persona que con él no así pasa como hay gente que espera que prestemos el dinero no más porque sí si yo no fuera tan pobre yo sería un gran sugar pero lamentablemente en este momento a pesar de que me he comprado muchos juegos realmente no tengo dinero porque no tengo ingresos recuerden que me liquidaron y ya me mame tengo que salir a buscar jale ahora sí y sé que ahora sí porque ya me dolió comprar este último juego ningún juego me había dolido comprar ninguno todos los compré y sigo que te si puedo pero este de yoshi fue así como y lo quiero pero ya no ve así que ahora sí voy a tener que salirle igual que tengo mi carta recomendación de donde me liquidaron y pues llevó la experiencia en el departamento del que estaba así que no más es buscarle aprovechar el bug y darle casi agarra todo otra vez y y me el o ah e e y 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 lo es que también, mi jefita me dijo que su estufa está muy jodida y le voy a comprar una. Y antes de darle el dinero de la estufa, me compré el Yoshi. Entonces, está mal eso. Pero debí de haberle dado primero el dinero. Y es que no me lo pidió. Todo, yo se lo ofrecí. Yo le dije, jefita, su estufa está medio culera. Le tiró paro. Pero haz de cuenta que en vez de darle el dinero en estos días, como debió haber sido, me compré el Yoshi Craft World. Entonces, sí, está feo. Me pasé. Debí de haberle dado el dinero antes de comprar el Yoshi. ¿Qué vergüenza de escopar la cara? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No me pegues! ¡Ah! 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 Soy muy lento para hacer esta parte de aquí. No me mates, Birdo, por favor. Ok. 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 La parte favorita de todos, montar el pajarraco. Subirte al pájaro y... Darles entonces. Que se supone que se supone que está haciendo el Wii. Algún día voy a aprender a saltar de pájaro a un pájaro. De momento montaré uno solo. No te caigas del pájaro, güey. No te caigas del pájaro, güey. Estoy familiar. Creo que mi stream jamás ha sido familiar. Jamás, jamás. Yo soy bien grosero. No te caigas del pájaro. joder que si no lo hago la tercera ya perdí tiempo tres veces es lo esta me al hacerlo tres veces me tardé lo mismo que haber pasado por debajo de la arena y ándale pinche birdo quítate ok oh shit me equivoqué primero es el boss y luego ya no no mames es en serio a la verga wow ah es que estoy chiquito y por eso tienes que estar grande si no no le haces nada mira tienes que ser así y lo what esta uno no joder ok ignoremos que me tardé mucho en eso sale si preguntan todo bien por favor ignoren que se me costó la vida hoy güey y gracias gracias en el futuro cuando todos pregunten cómo fuese vos le vamos a decir que perfecto a la primera le decimos i i i a la primera huevo a lo que eso es malo tenemos dos vidas prácticamente porque la vida cero también cuenta no sé porque en este juego y vida cero como mario 13 mario tres también debida cero eso es terriblemente malo no mames yo pago los viajes mucho dinero no tengo ya no verga nos queda esta única oportunidad de si no sale aquí es una efe mayúscula salta pich y louis no puedo saltar me tardé la vida en saltar con luigi es más fácil les juro que hacer ese salto de la cadenita con luigi es más fácil ese es literalmente el personaje con el que más fácil hacerlo ahora sí ya tengo muchos nervios de lo que va a ocurrir aquí no 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 Culiacán presente Ahora le pinche rana culera ¡Ah! ¡Hm! ¡Hm! ¡Oh! No mames No No le hacía apuntar a la rana, culera Órale, pinche rana Ah, se la peló, ya gané Yay Mmm, console check Console check, console check, console check A la primera, a huevo Hay mucho que mejorar la esta rana, pero Ok Console check GG, gracias PowerRey y Rosita, gracias, gracias Ok Aquí está mi NES Los cables, güey, no mames, guacha El pinche cable Los cables Esos son los cables, güey No, 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 no París Apple Oigan Tengo dos videos que subir Y Facebook no sé No sé cómo hacer un highlight Como los hago en Twitch Entonces voy a terminar stream Después de los créditos O sea, obviamente nos vamos a despedir Después de los créditos Pero Ya vamos a terminar stream Para que me dé tiempo de Recortar las grabaciones Sale Así que Pues Tengo que subir esos videos Creo que voy a dejar El PV de Lost Levels Aquí en Voy a recortar ese stream Y voy a dejar el PV de Lost Levels Estuvo muy bueno Me alegra mucho Haber hecho sub 10 Pero pues tengo Tengo que agarrar la grabación Que tengo de De todo el stream Y Meterlo al Al recortador este Gracias por El like Por favor Ranger Gracias Gracias Word Rana Concha Su madre No tengo Instagram Nada más Tengo Twitch Facebook Twitter Y canal de YouTube No tengo Redes sociales Aquí no te da para Start o algo así Creo que no ¿Verdad? Creo que tengo que Dar reset No tengo que Gracias por ver el video.